Bueno, bueno, chavales, ya, ya llegó el momento de que Mazapan reinicie la cuenta, sí, señores, voy a reiniciar hoy ¡Joputa, Mazapan, reinicia ya, cabrón, que llevas un mes y pico y no reinicias, mamón, que nos ha estimao! Que ya voy, que ya voy, compañeros, estáis viéndolo Por favor, música épica ¡Cabrón, reinicia! ¡Cabrón, reinicia! ¡Cabrón, reinicia! Un saludo, muchísimas gracias por, no sé, por enseñarnos todas esas cosas Y nada, chavales, si llegamos a 400 likes os subiré otro vídeo de hacks más impresionante aún Así que, nada, ya sabéis, a reventar el puto botón, hostia Contra todos, pueden disparar Primera almaza Ah, primera almaza, vale Hombre Primero los dos, tío Mirad el cielo, mirad el cielo lo que acabo de poner Que llevan perros y paquete Toti, toti, toti Mirad mi guaube, tete Cuadrao, cuadrao, pasadí La puta Esto se va a buggear enseguida, eh Que no paran de caer cosas del cielo ¿Cómo quito eso? Te lo he puesto Ah Que soy de fase, vale Ah, bueno, estoy corté, eh ¿Cómo se pasa? Vale, ya para, va Ha pegado el lagarto, ¿no? No Sí, mirad ¿No lo habéis visto? Car, gírate Que me estoy clonando, loco ¿Te lo tiro eso? Mira Mira tú, mira lo que tiro Mira puta Eh, nadie me ve enano Que me he puesto invisible Madre mía Y póntale porque está por bajo Dale a teleport y sácalo fuera A ver LOL Eh, lo que más mola es lo del fan menú ese ¿Cuál? Voy a tirar ahí un montón de paquetes Y todas Mira, soy eléctrico, tío ¿Dónde estás? ¡Ahora me voy a... ¡Hoy a! ¿Es que como es tonto? En el puto cielo, ¿no lo ves? ¿Dónde? Ah, sí, es verdad, míralo Voy a poner otra de esas, tío Pero me... Y también hay de... Y también hay de... Mira, mira, apunté de Binman Mira, Ale, está ahí arriba Voy por ahí brillando, tío, por el mapa Voy para arriba yo también Vale Prozmod Soy un puto sistema trophy, miradme Estoy de puto, me dio el mapa y soy un puto sistema trophy Mira, Ale Va, calla, Ale ¿Cómo has hecho eso? ¿Cuál? Mazapano, lo del electric gun o algo así se llama No sé cómo Umar Storch, qué guapo Tercera persona y soy un puto trophy Este pavo está enfermo, tío Ol, 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 ol Soy un puto perro, miradme si soy un perro, chavales Soy un perro, maza Mírame Sí, esto, human torch Eh, no sé qué, no sé qué más Está un poquito esto ¿No lo veis? Ah, soy un puto... ¿No lo veis, tío? Mierda Yo creo que llevo Yo creo que llevo el uvetol todavía, eh Me comentan Yo también Quiero quitármelo, tío No sé cómo se quita ¿Qué es esto, tío? ¿Qué llevo, maza? Ya soy el relámpago Yo lo hago y ya soy el relámpago Mira Ponle la técnica al maza Maza, ponte el menú Esa es ruido, tío ¡Al-! ¡Al-! ¿A dónde vas, tío? ¡No sé lo que he vuelto! No, no se va, tío Me voy a suicidar Mira, a ver si... Que no me he suicidado Que estoy fuera, el mapa Espera, te suicido yo, espera Estoy fuera, aquí Con el fuego este Y ahora me pongo el franco Como, eh Model menú No, espera Weapons menú Y me pongo el franco, va ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, se ha ido para arriba En el cielo, con los paquetes Sí, en el cielo, se ha ido para arriba Con los paquetes ¡Mira, tío, mata! ¡Mira esto! Ya te lo he puesto Me matas tú, me cago en tu madre Eh, vete Eh, vete Para hacer lo de las cadenas A Inbot y el tercero Luego lo puedes volver a quitar, eh Voy, 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 pero deja disparar, cabrón Que si no, no puedo Nada Ahora me da igual Párate ya Párate ya, pesado Para ver que en serio, Maza, tío Maza Para ya, por favor, en serio Maza Cuadrado Eh, tío Te lo juro, me voy a desconectar ya, tío ¿Qué? Me tiras hasta la polla ¡¿Quién te vio? ¿Quién te vio hoy? Tío ¡Párate ya, tío! ¡¿Quién te vio?